Mediante este comunicado, Visagen informó que cerrará temporalmente las compuertas del sistema de vertedero. Aunque el río, según el comunicado, va a presentar una disminución de su caudal, las comunidades deben estar atentas, dado que podría requerirse realizar nuevas aperturas. La empresa, según el comunicado, ha mantenido una permanente comunicación a las comunidades aguas abajo de la central, como el puente, la playa, Tienda Nueva y el peaje Betulia, entre otras, sobre los cambios en el nivel del embalse Topocoro. A través de perifoneo, volantes y cuñas radiales, la empresa lo ha hecho con el fin de prevenir situaciones de riesgo que puedan afectar a los vecinos del río Sogamoso. Visagen agrega que mantendrá permanentemente monitoreo a los caudales para informar oportunamente a las comunidades y organismos encargados de la gestión del riesgo y, en caso de ser necesario, operar nuevamente las compuertas del vertedero en las próximas horas.